Hoy tengo el gusto de sentarme con un gran ser humano que es actor. Hemos disfrutado de su trabajo en la serie El Juego de las Llaves, en novelas como Golpe de Suerte, Vencer el Pasado, La Mexicana y el Güero, nacido en Argentina y se fue a hacer carrera en México. Hoy se sienta conmigo mi querido Horacio Pancheri. Horacio, háblame de qué es lo más importante en tu vida. La familia. La familia para mí es lo más importante porque en esta carrera que pasan muchas cosas y hoy estás aquí y mañana estás abajo y la gente se olvida y la gente te critica y la gente te alaba y la familia siempre está en las buenas y en las malas. ¿No has perdido el piso? Yo creo que nunca he tenido un momento de perder el piso. Justamente por los valores de la familia, de mis padres. Cuando fui niño, que no fue una infancia fácil, hijo de padres separados, divorciados, hijo mayor, muchas responsabilidades. ¿Tú eres el mayor y tus padres se divorciaron cuando tenías cuántos años? Yo soy el mayor de tres y se divorciaron a mis once años. Entonces yo me quedé como el hombre de la casa a los once años. Papá se fue de la casa, yo me quedé con mamá y mis hermanos. Papá se fue a otra casa en el pueblo y conocí a otra mujer. Tuvo a otra hermana mía, Luciana, sería mi media hermana. Pero claro, a los once años como que me quedé a cargo de mis hermanos, el hombre de la casa. Entonces como que sí, de cosas que he trabajado con terapias muchos años. Fue claro, fui un niño que tuvo mucha presión y mucha responsabilidad. Entonces como que me olvidé de jugar, ¿sabes? No era mi momento de tener esa presión. ¿Pero te pusieron presión o tú te la agarraste porque quisiste? Por mi forma de ser, yo creo que agarré esas riendas. ¿Riendas a nivel económico, ayudar a trabajar, guiar la casa, acompañar? Guiar la casa tal vez, acompañar a mi mamá. No, económico no, gracias a Dios no tuve la necesidad de trabajar cuando era chico. Mi mamá se hizo cargo de muchas cosas y nos mantuvo a los tres. En algún momento difícil con mi papá, que no se hablaban, las cosas estaban complicadas. Ella también le puso el pecho a las balas y salimos adelante. Pero sí, esa presión de ser como el hombre de la casa, ¿sabes? Papá no estaba. Bueno, el hijo mayor, a los 10, 11 años, se hace cargo de una familia en ese sentido más emocional. Son cosas que cargan, que uno lleva. Lleva y si no trabajas y sueltas y buscas por qué, pues te puede traer muchas complicaciones. Que a mí me las trajo. ¿Qué fue lo más difícil que tuviste que vivir por la separación de ella? Y lo más difícil, claro, crecer sin un papá al lado, tal vez. Que te vaya guiando, que te vaya enseñando cosas. Porque claro, él estaba, pero no estaba presente. Y en ese momento, pues, no había celulares, no había redes sociales. Una cámara que llamar, ese fue a Mendoza a vivir después. Entonces, los veía cada 8 meses, cada año, cada 2 años. Entonces, creo que sí, la ausencia de un papá al lado pegado, seguramente fue lo que me afectó más, viéndolo ya de grande. Tengo una excelente relación con él, pero sí siento que me perdí eso, ¿sabes? ¿Y por qué fuiste a terapia? Bueno, fui a terapia porque, claro, uno arrastra un montón de problemas cuando va creciendo, que no entiende por qué reacciona ante diferentes circunstancias de alguna forma u otra. Y a mí, sí, irme de Argentina, bueno, de mi pueblo joven, luego de Argentina a los 30 años, y como que no tener un horizonte claro. O sea, entiendo que entonces me estás diciendo que la terapia es de adulto. Pensé que era a los 11 años. No, de adulto, de adulto, de adulto. No, no, no. Ah, no, ¿cuándo? No, me llevaron a terapia a mis padres cuando se divorcian, a mis tres hermanos nos llevaron. Como para que el terapista explique lo que ellos no podían. Exacto, exactamente. Pero no, yo estaba bloqueado, estaba cerrado, no me interesa tener terapia a los 12 años. Fui a un par de sesiones con mis hermanos y no, nunca lo tomé en serio, ¿sabes? ¿Te pusiste rebelde? No fui tan, no, no, fui un chico bastante tranquilo dentro de todo. No, digo por la situación, con tu papá, así como de... Me cerré para mí, me cerré mucho. No, te contaba lo de la terapia que eso fue de grande, yo buscando la terapia. Ahora sí ya con mis 30, 35, 36, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué mis relaciones de pareja no funcionan, por ejemplo? O porque o hice una novela y me fue súper bien y wow, y ya no aparece nada. Bueno, tranquilo, va, todo pasa por ahí. Dicen que la mayoría de los problemas que tenemos todos vienen de los 0 a los 12 años. Sí, creo que de los 0 a los 7 u 8. Sí, de los 7 u 8, pero también muchas terapistas y personas con las que yo me involucro, sí, constantemente me dicen que hasta los 12 todavía... Es un dato que no... yo sabía que hasta los 7 el nene como que absorbe mucho. Lo que dicen es que hasta los 7 años vivimos como en estado teta. El estado teta es aquel estado al que llegamos en las meditaciones o en un masaje de repente que te están dando, es ese momento en el que estás como que te quedas dormido, pero no, pero estás despierto y llegas a ese momento en el que absorbes todo lo que pueda pasar allí y somos como una esponjita de los 0 a los 7, todo lo que te digan te lo crees. Exacto. O sea, tú no tienes un valor o una, ¿cómo se dice?, una tabla para poder decirle a alguien que te diga, haz de cuenta, a los 5 años, pero es que tú eres feo. Y entonces tú no le vas a decir al otro, ¿por qué no? Yo soy lindo. O sea, que llegue al punto que sería lo ideal de que un niño pueda defenderse así, tiene que tener un amor propio bien desarrollado y que de pronto en su casa siempre le hayan dicho que es lindo, eso es por poner un ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y que luego alguien en la calle le diga, eres feo, y él va a decir, no, pero es que me han dicho que soy lindo. Exactamente. Y ahí se defiende. Pero de lo contrario, todo lo que te digan de 0 a 7 años lo das por hecho. Y sí, esa es la raíz y la base de todos los problemas que tenemos cuando adultos, de todos. Sí, por eso cuando yo empecé a crecer y empecé a buscar respuestas a quién es Horacio Pancheri, o por qué soy así, o de dónde vengo, justamente lo que decías, perfecto, de los 0 a los 12 años, cuando empecé a buscar respuestas a mis problemas, me di cuenta que yo de mis 12 años para atrás tenía todo bloqueado. No me acordaba de nada. Pero eso lo hiciste tú inconscientemente. Eso lo hice yo. Porque querías olvidar el problema entre tu papá y tu mamá. Claro. Porque si nos sentamos a analizar un poco, si ellos se divorcian cuando tú tienes 11 años, los problemas vinieron antes. Claro. Cuando tú tal vez tenías esos 7, o 6, o 5. Seguro. Peleas, gritos, maltratos, otras mujeres, otros, qué sé yo. Todo eso. Exacto. Yo no lo sé porque yo no me indagué tu vida. Claro. Pero la lógica me dice que por ahí tiene que haber pasado. Entonces, de pronto peleaban delante de ti, o habían gritos, o habían incomodidades, o se iba de la casa, o cualquiera de estas cosas. Y por eso tú quieres borrar tu infancia. Sí, sí. Yo me di cuenta que tenía borrado todo, que no me acordaba nada. Y lo que me costó empezar a destrabar un montón de cosas. O sea, tuve que decirle a mis papás, escríbanme una carta. Yo hice un curso de relaciones primarias, papá y mamá. Entonces, se basaba en tus primeros 10 años de vida. Nos hacían escribir y yo no acordaba nada. Entonces, saliendo de ese curso que hice, ese programa con mi terapeuta, le dije, mamá, papá, escríbanme lo que más puedan de lo que yo viví. ¿Qué edad tenías ahí? ¿Cuándo pasó eso? Hace cuatro años. Ya. 35 años, 36 años. ¿Te puedo hacer preguntas más complicadas? Sí. Ok. ¿Tú los has perdonado a tu papá y a tu mamá? Tú sabes que en el fondo tenías un reconcomio hacia ellos, ¿no? Sí, los perdoné en ese curso que hice. Porque aparte yo me di cuenta que cuando empecé a escribir mi infancia, no me acordaba. Y después, en la tarde, me acuerdo que nos dijeron, bueno, ahora escriban sobre la infancia de sus papás. Menos. Y cuando me la cuentan, digo, claro, pobres, ellos no tienen la culpa de cómo tal vez actuaron con nosotros, porque venían de eso. Yo tengo la fortuna o sí, el poder de tenerlos presente y poder perdonarlos, porque están vivos todavía. Entonces, sí, los perdoné. No es culpa de alguien, ni culpa del otro. No, no, no. No es culpa de nadie. No es culpa de nadie. Son situaciones. Son situaciones. Yo sé que ellos trataron de hacerlo mejor para nosotros. Ahora que soy el papá, trato de hacerlo mejor para mi hijo. O el día de mañana, si mi hijo crece y me reclama, trato de hacerlo mejor. ¿Tenías miedo de ser papá? No tenía miedo de ser papá, pero quería ser un papá presente. Sin querer queriendo, está repitiendo el patrón. Ser un padre ausente. Lo mismo que de alguna manera pasó con su papá y él, ahora pasa con su hijo. Escuchemos más de esto al regresar. Ya volvemos. Ya estamos de regreso con mi querido Horacio Pancheri, un galán nacido en Argentina que hace carrera en México. ¿Tenías miedo de ser papá? No tenía miedo de ser papá, pero quería ser un papá presente. Y no lo eres. No lo soy presente físicamente, exactamente. Como que estoy repitiendo el patrón de estar lejos de mi hijo. ¿Por qué tienes un año que no vayas a Benicia? Sí, por el trabajo. No podía salir. ¿No habías podido salir? No, estaba trabajando. ¿Pero estás legal y todo bien? Sí, sí, sí. No, ya soy casi mexicano. O sea, por agenda. Exacto, por agenda. ¿Y él no puede venir a México? Y él de chiquito todavía, tiene nueve años. Ya espero que sea un poco más grande para poder volarlo solo. ¿Y no te llevas bien con la mamá? Sí, me llevo muy bien con Carla. Lo que pasa que sí, le dije, oye, que venga a Benicio. Entonces le pregunto, ¿quieres venir? No, solo no, voy con mamá. O venía a buscarme y luego me llevas. Siento que es muy chiquito todavía. Yo viajé a los doce años solo, primera vez. No lo quiero obligar y esos traumas de, ¿quieres venir? Sí. Es como que rompa el quiero un poquito viajando solo y luego. Entonces también sí, siento que nueve años, viajar solo, tantas horas. Bueno, pero qué bueno que por lo menos estás consciente de lo que tú viviste, para que estés prevenido de no hacer... No, aparte tú me preguntabas si tenía miedo de ser papá. O sea, no, pero quería ser un papá, o sea, formar la familia con mi hijo. Yo fui papá, o sea, no buscamos a Benicio. Nos embarazamos. ¿Sabes? Yo estaba en México cuando me enteré que iba a ser papá. ¿Estabas casado? No, estaba de novio. ¿Nunca te has casado? Nunca me casé. Estaba de novio con Carla, dos años, tres años casi, y yo decidí ir a México a probar suerte, y ella que termine su carrera de bioquímica. Y dije, bueno, si terminas, pues vente para México. Ya va, ya va, que quiero entender bien. Tú y ella son novios en Argentina. Sí. ¿Y te vienes a México tú solo? Solo. ¿A probar suerte como actor? Exacto. ¿Y ella mientras termina su carrera de bioquímica en Argentina y luego me sigue? La idea es vente para acá y si a mí no me va bien en México, me regreso a Argentina. Ya. Pero vamos a probar suerte afuera. ¿Y se rompió la relación antes de que ella vaya a México? Cuando yo llego a México, que seguíamos de novio a distancia, me dice, estoy embarazada. Uf. Claro, ahí nos enteramos. Si ella me decía, antes estoy embarazada, yo no sé si me iba a México. Sí, tal vez no. No, no hubiese cambiado la vida. Claro. Me quedaba en Argentina. Claro. Entonces fue una decisión muy difícil de qué hago, me quedo en México, sigo luchando por mis sueños. No, regresate a Argentina y hazte cargo de la familia. Fueron momentos difíciles donde, sí, todo el mundo opinaba. Yo vine de la misma forma que mi hijo el mundo. No fui un chico buscado. A veces. Que me dieron todo el amor del mundo, seguramente hicieron lo mejor del mundo. Pero sí, tuve un problema con mi mamá ahí de, a ver, si pasó lo mismo, ahora no me veo. Déjame que yo viva la situación, la historia esta es mía. Fueron momentos difíciles. Al año me separé. No estaban bien las cosas con Carla. Pero siempre, la verdad, que tuve la mejor relación con la madre. ¿Al año de estar en México o al año de haber nacido Benicio? Al año de Benicio. Al año de haber nacido. Que fue al año de estar en México. Exacto. Yo fui, estuve en el parto. El niño nació y ya. El niño nació, estuvimos juntos en el parto, estuve en Argentina un par de meses, me vine para México, me acompañaron, íbamos y veníamos. La relación no estaba muy sólida con ella, terminamos. ¿Ya tu cabeza estaba en otra cosa? Ya estaba en México clavado y sí. ¿Ya tenías otra novia allá o no? No, en ese año no, en ese año no. Estuve con Carla todo el tiempo, estuve como un año solo. Después conocí a Gretel. Gretel Valdés. Gretel Valdés. Desde esa vez no la veo. ¿En serio? Estuve con Gretel un año. Ahí fue cuando yo le di el anillo para casarnos. Un loquito. ¿Le diste un anillo para casarnos? Al mes. ¿Al mes de novio? Sí. ¿Por qué? No sé, capaz que me dejé llevar de sus amistades, de la presión de, ya, cásense, cásense. Veía yo todo muy bonito, como que me dejé ahí meter en el... O sea, le diste el anillo al mes y duraron 11 meses más, nunca se casaron. Nunca nos casamos. Y terminaron. Y terminamos. Ya, tu pregunta por la terapia y todo eso es ¿por qué las parejas no me funcionan? Ajá. Porque ¿cuánto es lo más que has durado? Con la madre de Vinicio, tres años. Tres años con Carla, uno con Gretel y las demás, todas menos de uno. No, con Paulina dos, dos años y medio casi con Pau, Goto. Paulina, Goto, sí, una hermosura de mujer. ¿Y cuándo has conseguido...? Con Marimar dos. Marimar Vega. Marimar Vega dos. Entonces dije acá, evidentemente que hay un problema... Tuyo. Mío. Claro. ¿Sabes? Porque no es que, bueno, me separé por infidelidades de ellas o infidelidades mías o pasó algo concreto. Fueron relaciones donde yo tenía fantasmas en la cabeza donde, claro, mi inseguridad, mis miedos. Mi primer novia de la vida a mis 17 años me engañó y tuvo el valor de venir a decirme, Horacio, sí, me besé con un chico y... Ahí se me derrumbó el mundo, amigo. Dije, como si esta niña me mete los cuernos a mí, me lo puede hacer cualquiera. Así lo veía. Entonces yo estuve muchos años como peleado con eso. Y después empecé a ligarlo de que era una relación también mía fuerte con mi mamá, ¿no? Como que yo tenía una relación con mi mamá y media difícil... ¿Difícil de qué? De odio, ¿no? ¿Tú crees que tu mamá es culpable de que tu papá se haya ido? No. ¿De la casa? No, no, no. ¿No hoy día? ¿Alguna vez lo pensaste? Nunca. No, pensaría al revés. El que hacía las cosas malas ahí era mi papá. Mi mamá bastante jugos le metió la relación para que sigan juntos por la familia. Mi papá ni supo hacer las cosas... Eso, eso, eso te iba a preguntar. Cuando estaban juntos y tenían problemas... A mí me late que tu papá le puso los cuernos a tu mamá, ¿no? No sé. ¿No? No sé. Ah, no, es lo que yo he sentido, ahorita hablando contigo. No sé, no sé. Bueno, o había otras por ahí. O sea, que yo sepa en ese momento que yo haya visto una infidelidad, no. Yo sé que él se fue de la casa y estaba ya con una mujer que fue la mamá de mi media hermana, de Luciana. Ya, ya, bueno, yo no los conozco, no tengo ni idea, estoy sacando conclusiones. Pero yo no sé si durante la relación con mi mamá, él estaba con otras mujeres. Y tú veías problemas en la casa entre ellos dos y luego por la familia, veías cómo aparentaban, en que no pasaba nada. Algo así. Sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que yo sé lo que te pasa. Dígamelo. No crees en las relaciones de pareja. No. Y porque capaz que esa relación con mis padres no funcionó y... No, es lo que aprendiste en tu infancia, de los cero a los once años, que las relaciones de pareja y el matrimonio son una mentira. Que no se son fieles, que pelean en la casa y se aparentan felicidad en la calle. Y muy en el fondo tuyo, tienes que sanar lo que es el amor y el creer en ti, en las relaciones de pareja, que sí se puede. Sí. Porque tienes un concepto de que las relaciones de pareja no son verdad y que siempre por alguna razón se van a ser infiel o te van a decir una mentira y es lo que has estado reflejando con estas mujeres. Por eso busqué ayuda, ¿sabes? Porque capaz que inconscientemente puedo estar pensando eso. Sí, yo creo. Pero en esa ayuda no se salió eso. No. Pero qué bueno que me lo digas para poder pensar y plantearme y decir, a ver, vamos a trabajar por este lado, ¿por qué? Es lo que yo veo. Yo cuando me di cuenta que las relaciones no funcionaban, no lo vi, no lo leí por ese lado, fue acá hay un problema mío de desconfianza mía, de inseguridad mía. Porque estaba viendo mi relación de mis 17 años, no estaba viendo mucho más allá, que tal vez es mucho más importante, mis 12 años, mis 10 años, mis 8 años, no la esponja esta que hablamos, de observar y ver esa relación de mis papás que aparentaban algo. Yo sí creo que puede ir por ahí. Voy a buscarlo y te lo agradezco mucho, porque no lo había pensado nunca así. Tenía que volver a indagar. Sí, puede que tú en el fondo no creas en las relaciones de pareja. Pero tampoco soy un tipo que anda solo por ahí, ¿sabes? ¿Cómo así? Como que, o sea, me gusta estar en pareja. Sí, claro que te gusta. Es raro que estoy en pareja con alguien porque me gusta estar en la, soy familiero, soy hogareño y después no funciona. Pero escucha, te gusta. Claro. Te enamoras, te encanta, es lo que quieres, pero cuando lo tienes, no le tienes credibilidad. Te digo que es como el, por poner un ejemplo, y te lo pongo a ti porque eres artista, como el que quiere ser actor, pero no cree en sí mismo. Entonces, por más que haga en los castings aquí y allá y quiere y está loco por conseguir el trabajo, no lo consigue, porque él no cree en él. Entonces, de pronto, esa relación que tanto sueñas, cuando la tienes, en el fondo inconscientemente, esto no es verdad, esto no va a pasar, me van a poner los cuernos, es una mentira, vamos a esto, los refuncionan, esto, mis papás se divorciaron y todo, todo eso lo tienes metido sin querer queriendo. Puede ser. Sí, yo creo que va por ahí porque... Puede ser muy interesante verlo así. Yo te veo muy bien. Puede ser muy interesante verlo así y trabajarlo. La autoestima, el amor por uno mismo, es desde mi punto de vista de las cosas más importantes en la vida para poder ser feliz, vivir en paz y lograr todo lo que queremos. De eso vamos a hablar al volver con Horacio Pachino. Esto suele pasar mucho. Un galán como Horacio Pancheri, inseguro y muy celoso al punto de que algunas de sus relaciones terminaron siendo tóxicas. Pero vamos a entender por qué. Escuchemos. ¿Tú te amas tú mismo? Sí, aprendí a amarme. ¿También después del tratamiento? Tardísimo. Cuéntame. Tardé, años. Cuéntame de eso. Yo tenía parejas. Me acuerdo que Pau me decía, o sí, Marimar también. Yo te amo, pero más me amo a mí. ¿Decía Marimar? Sí. Muy bien. Más Paulina. Pues tiene razón. Paulina, yo le llevo a Pau diez años. Y yo en ese momento, sí, fue una relación muy linda, pero terminó siendo muy enfermiza y tóxica por mi desconfianza y celos. Entonces ella me decía, yo te amo, pero me amo más a mí. Y yo, en el fondo, yo pensaba, mirá mi estupidez, ¿no? Qué egoísta. ¿Cómo se va a amar más a ella que a mí? Es la lógica. Y es lo más lindo. No, es la verdad. Si tú no te amas a ti y no estás bien contigo, ¿cómo vas a poder estar bien con la otra persona? Claro. Es lógico. Pero es que no tiene sentido. No tiene sentido, si no. Y yo viví con esa ignorancia, vamos a decirlo así, 35 años. Ya. Porque yo soy un tipo que le da todo a todo el mundo. Yo me puedo estar hecho mierda, puedo estar destruido, puedo estar jodido, que no lo voy a expresar nunca. Pero te voy a dar todo para que vos estés bien. Porque si yo no estoy bien y aparento darte todo a ti para que vos estés bien, pues esto es de dos. Entonces va a estar desequilibrado y se va a derrumbar el castillo. Porque yo no estoy sólido. Es una ecuación muy lógica. Entonces yo aprendí tarde a darme cuenta de que me tengo que amar y estar bien conmigo. Y estar solo conmigo y aprender a estar solo. ¿Sabes? Antes me enganchaba rápido porque no quería estar solo. O buscaba excusas para amigos para salir a comer. O vente a casa a un asado. Yo, Carlos, a los 30, después de esta relación fuerte que le agradezco a Pau, que me dijo, bye, no aguanto más. Y busqué terapia y ayuda. Sí, aprendí a estar solo. A trabajar conmigo, empecé a meditar, empecé a hacer yoga, comer sano. Y cuando estás bien contigo mismo, es espectacular. O sea, somos dependientes, somos codependientes. De las personas. Y que me disculpen los que están viendo la entrevista, pero yo soy fan de este tema. O sea, es mi tema favorito en la vida. ¿De la codependencia? No, el amor por uno. Ah. El autoestima y el amor por uno mismo. Sí, es maravilloso darse cuenta de eso. Hay mucha gente que no se da cuenta de eso. Te quiero decir mil cosas. Venga. La ecuación es muy lógica. Cuando no te amas a ti mismo, tienes el autoestima en el piso. Claro. Y a partir de allí, pues, todo es un desastre. Vienen todos los problemas que puedas tener en el mundo. Pero, eso que dices de que ella te decía, yo me amo más yo, es lo más lógico. No es que se ama más, es que ella se ama. Claro. Y ya. Y al ella amarse, te ama también. Porque si no, no hay forma de que ella pueda dar algo que ella no tiene. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, sería, el que dice, te amo, y tú ves en su vida normal que no se ama, lo que tiene es otro problema. Tiene una obsesión, un esconder cosas y tal. Y me quedé pensando mucho en lo de tu infancia, y el que te ve, pues, tú eres un galán, un muchacho bonito que… Aparenta. Que no, no, que en la mayoría del porcentaje común, un niño bonito, rubecito, de ojos azules, bien portadito, buen cuerpito, o sea, lo básico bien del común denominador. Que no quiere decir que ese sea el patrón, ¿no? Sí. Pero, lo básico. Este, inseguridades, autoestima baja, etc. De alguna forma, eso se pudo haber generado, porque siendo tú el hijo mayor, y habiendo conflictos entre tus padres, pues, te dieron momentos de poca atención. Sí. O donde tú no te sentías tomado en cuenta, o querido, porque ellos estaban ocupados de resolver su rollo, porque es el normal. No, te la respondo, porque vine por ahí, y lo sabes muy bien. Dilo. Yo nací, y al mes y medio mi mamá se queda embarazada, de mi hermana Victoria. Entonces, yo en terapia, muchas terapeutas me dijeron, tú te sentiste desplazado, porque cuando tú tenías un año, nace tu hermana. Y tu mamá se fue a darle la t*** de hermana. Algo que era tuyo. Ajá. Y yo con mi hermana la amo. Pero claro, desde ahí viene el... El ponte pa' un lado. Y fui un niño súper consentido de bebé, ¿sabes? Era un niño que feí, se reía, bla, bla. Pero inconscientemente capaz que, imagínate ese momento de, nace Victoria, y me quitan la t***. De hecho, yo nunca tomé t***. Yo... Nunca, nunca tomé t***. Yo me chupé el dedo hasta los... 12 años. 18. 18. Sí. Y me lo sigo chupando cuando me dan... Así como estoy así, me gusta chuparme el dedo. Es como un momento de... Y este dedo, este dedo, no este. De seguridad. ¿Vale? Yo chupé este hasta los 13. Yo hasta que... Yo me daba vergüenza dormirme porque... Y estaba con un amigo ya de 18 años, un c*** grandote. Y mi hermano igual. Y mi hermana lo soltó antes. Pero ven acá, y supiste por qué la chupada de dedo, ¿no? ¿La entendiste? No, la entendí. Yo creo que como no tomaba teta o no agarraba el biberón, me chupaba el dedo. Refugio, inseguridad, protección. Sí, puede ser. Sí. ¿El dedo terminó sustituyendo a tu mamá? Este es mi dedo. De alguna manera. Sí, pero fue lo que vos decías antes. La terapeuta me dijo, tú te sentiste al año desplazado. Entonces, sí. Puede haber sido eso. Pero te tienen que enseñar a que te tienes que amar tú, por sobre todas las cosas. Y a mí tal vez no me lo enseñaron. No, y a mucha gente no. Lo aprendí con los libros o lo aprendí con la psicóloga. Pero ese es el gran problema del mundo, Horacio. Y después yo se lo dije a mis amigos. Si tú estás mal así porque no te amas, ¿cómo? Si tú estás mal contigo, ¿cómo va? Después yo empecé a ser de maestro, ¿no? Si tú estás mal, ¿cómo vas a estar bien con alguien? Porque yo lo había vivido. Y ese cambio para mí fue maravilloso. Porque no lo entendía. Hasta a mis 35 años no lo entendía. ¿Y qué entendiste o qué te dijeron que hagas para empezar a amarte? ¿Cómo puedes ayudarme a decirme dos que tres cosas claves que ahora siempre recuerdas? Que antes no veías que ahora sí ves. Bueno, fueron muchas charlas con mis psicólogas. Yo creo que un momento fuerte fue mi separación con Paulina. O mi separación con Marimar. Que dije, perdí a dos grandes mujeres. Por errores míos. Que cosa que no me voy a perdonar. Pero hoy sí sé que nacemos solos y morimos solos. Y esto es nuestra casa. Y esto es lo más importante que tenemos. Entonces, amarte, respetarte, ser compasivo contigo mismo. Cuidarte, perdonarte, aceptarte. ¿Sabes? Todas esas cosas que antes uno tal vez no quería ver o reconocer. Creo que los años te dan y las experiencias. Estar solo en otro país, con tu hijo lejos, con la familia lejos. Fracasando con las relaciones. Ah, todo muy bonito. El rubio, el argentino que triunfa en las novelas. No es todo color de rosas. A veces somos personas normales y llegas a tu casa y estás solo. O no aparece ningún proyecto y se te acaba la plata y te quedas... No es todo como la gente piensa que un artista vive. Sufrimos igual que cualquier persona que está viéndonos. No fracasaste en la relación, estás aprendiendo cada vez más. Sí, y sabes que aprendí también que nuestras parejas que pasaron son maestras para nosotros. Sí, claro. Parejas, personas, amigos, gente, todo. Sí, todo, todo. La persona que pasa por tu vida, por algo pasa y alguna enseñanza te deja. Esta entrevista, conocerte a ti, algo bonito. Bueno, ya, esto que me comentabas de vamos a buscar, trabajar eso, de no creer en las relaciones. No creer en las relaciones por algo está bueno. Yo creo que todas las personas que pasan por tu vida te dejan algo. No, son grandes maestras que pasan por tu vida, maestros que te dejan una enseñanza para que aprendas de eso y seas mejor persona. Y evoluciones. Y la persona que te acompaña el día de mañana, pues, no volverá a cometer esos errores. Pero no te culpes, ¿ah? No. Te acabas de culpar. Sí, me acabo de culpar. Es verdad. No te culpes y siempre perdónate. Sí. Siempre. Tú te amas mucho. Tienes que perdonar. La c***, dije esto, hice lo otro. Ya, bueno, Horacio, no importa, vamos pa'lante. Ya regresamos con una técnica muy importante que nos ayuda a amarnos más. Esto es Siéntate Conmigo con Horacio Pancheri. Hola, hola, otra vez. Seguimos aquí en Siéntate Conmigo con Horacio Pancheri. Vamos a conocer una técnica muy buena para amarnos, querernos y respetarnos cada vez más. Escuchemos. ¿Tú tienes fotos tuyas de niño? Tengo. Mi mamá me mandó un par de fotos mías. ¿Y dónde están? En el teléfono. ¿Quieres verlas? No, no quiero verlas. Quiero que... Que las vea yo. Bueno, mi terapeuta me decía mucho de, reconectate con tu niño y vuelve, ve a buscar a ese niño que está ahí lastimado. Yo te voy a decir lo que yo hice. Yo agarré una foto mía de niño, como esa que te mandó tu mamá, la imprimí y la tengo en un portarretrato en mi casa, en la sala. Y todos los días, en la mañana, en la noche, cada vez que le paso por un lado, hablo con él. Ok. Yo odiaba al niño que yo era. Sí. Hace muchos años, sí. Ahora lo amo. Yo como que la idea. Lo amo al niño, es mi mejor amigo. Es todo, Horacio. Gracias a ese niño estás aquí. Sí, claro. Y eres quien eres, y yo también, y hacemos lo que hacemos, y somos felices. A ese niño le debes todo. Con todo y lo que sufrió, pobrecito. Tenle compasión, ámalo, quiérelo, háblale, dale, haz de cuenta que es otro Benicio. Claro. Imprímenla y tenla por ahí. Voy a hacer eso. O tenla en el teléfono y vela de vez en cuando. De forma de pantalla, que esté siempre ahí. Sí, sí. No, pero es linda esa de imprimirla. A mí me gusta tener las cosas siempre. Yo la tengo y hablo con él todo el rato. Sí, eso me decía mi terapeuta. Ve a buscar a ese niño que está ahí. Dile acá está Horacio, que se equivocó, pero se perdonó, y se acepta como es. Agárralo, agárralo, que él te va a acompañar siempre. Es bonito eso. ¿Cuánto rollo se hace uno solo en la cabeza, no? Por cosas estúpidas, ¿no? Cosas estúpidas ahorita después que las superaste. Claro, es que antes uno se ahoga en un vaso de agua. ¿Y cuándo decidiste ser actor? Nunca. Nunca decidí ser actor y la vida a mí me va sorprendiendo y voy buscando la vida por... Yo fui deportista muchos años. ¿Fútbol? Fui nadador. Ah, nada. Yo nadé muchos años porque yo de chiquito tenía problemas de asma. Y alergias. Entonces un doctor me dijo, vete a... En la Patagonia había albercas climatizadas y el vapor me hacía abrir los pulmones. Entonces ahí a los 12, 10, 11, empecé a nadar. Justo cuando mis padres estaban divorciando. Y mis padres me acompañaban mucho a los torneos. Y yo nadé, 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 nadé hasta los 28, 29 años. Y competía y luego me fui a Buenos Aires a estudiar. Estudié periodismo deportivo y dejé la carrera. No me gustaba como la gente veía a los periodistas. Y yo decía, no, pues hay periodistas buenos, pero también hay periodistas muy malos. Y no quiero que me metan en esa bolsa. Entonces dejé el periodismo y empecé a estudiar educación física. Soy licenciado en deportes. Y estudié la carrera cuatro años y me recibí. Empecé a trabajar en natación. Daba clases a niños. Y un día fueron a buscar nadadores para un comercial. Fui al casting y me quedo. Para hacerte el cuento corto, 10 años de modelo. ¿En Argentina? En Argentina. De mis 20 a los 30. ¿Modelo de marcas, comerciales, de todo? Comerciales, marcas, editoriales. ¿Desfiles no? Bueno, en Argentina alguno que otro. Pero no me daba para ir a Europa por mi altura. Ya se dejé en Europa un 88 para arriba. Y flacos. Yo no entraba en ese rango. En los últimos años de modelaje, muchos clientes mexicanos iban a Argentina a hacer comerciales y fotos. Me salía mucho más económico. Y me decían mis amigos, vete a México a probar suerte. Que ahí los actores, y me nombraban, ¿no? René Strickler, Rulli, Saúl Izazo, Juan Soler. Todos rubios, ojos claros, argentinos. No, si yo no sé actuar, no me gusta actuar. Me da vergüenza, soy introvertido. No quiero. No, 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 no. Me fueron picando, 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 picando. Dije, bueno, voy a probar suerte. A los 29 años, septiembre del 2012. Dije, voy a probar suerte. Había hecho unos cursitos en Buenos Aires y en España que me daban terror pasar a hacer una escena o un monólogo. Dije, pues yo no soy de aquí. No, no sé. Voy a ir a México a probar suerte. Si me va mal, regreso a Buenos Aires. Ahí tengo la casa, la novia, Carla, la familia. Llego a México. A los tres días me presentan a un maestro de actuación, René Pereira. Y a los diez días estaba enamorado de la actuación. Una cosa, me acuerdo que me pararon en el escenario. Me hizo hablar, ¿quién eres? Bueno, ahora busca a alguien de tus compañeros, velo a los ojos. Haz de cuenta que es tu hermano. Y ahí empecé. No podía hablar. Una cosa, entonces me dijo el maestro de tuya, es un tipo muy sensible. Tú tienes muchas cosas que contar y creo que puedes ser un buen actor. Y ahí empecé. Lo intenso que yo soy de clavado y disciplinado que el deporte me dio eso. Estudiar, a leer, a museos, a obra de teatro. A ver películas, los 60, los 70, los 80. La época adorada del cine mexicano. O sea, fui un intenso loco. Y ahí me enamoré. Me entré al CEA. Y a los tres meses, protagonista de una novela con Ariadne Díaz. Me cambió la vida. Cuando busqué ser actor nunca en la vida, pensé y me imaginé estar actuando. ¿Y qué jugabas? A mis 30 años ir a un país a buscar. Lo que no se te ha perdido. No pasa mucho eso, ¿sabes? Bueno, en Argentina estudié 15 años y voy a México. Bueno, yo caí a decir, no me va a ir bien. O lo voy a intentar, pero lo intenté por lo menos. ¿Te ayudó toda la separación de tu papá? Sí, a eso estaba pensando justo ahora. Sí, claro. La separación de, puta, se vive mi papá. Te ayudó. Me quedé solo. Un poco mamá. Pero, como que eso que se rompió. Puta, se rompió esto. Pero la vida sigue. Es bueno. Capaz que de esa forma yo veo la vida. ¿Y has averiguado por qué tenías alergia y asma de niño? No. Te lo dejo de tarea. Alergias se me fueron muchas, ¿sabes? Claro. Mi asma se me fue de grande, pero... Yo tengo mi diagnóstico. ¿Y el mío? Sí, claro. Pero te cuento más. Yo soy ocho mesino. Nací con un problema en la cadera. Me pusieron una prótesis de cadera para poder caminar porque tenía las piernas chocitas. Tuve dos hernias inguinales. Dos hernias. Tengo una acá de nueve meses nacido. Y otra de año y medio acá. A dos operaciones al año y medio. De una hernia. Pero es insoportable. No sé qué quería hacer. No sé qué quería hacer. Asmático, alérgico. No, mira. Dicen que uno le tiene alergia a las personas y a las situaciones. Al ambiente. A lo que pasa alrededor. Pero fuera de eso, chécate. Chécate el libro de Luis Hey. ¿Has leído de Luis Hey? Me suena, pero ¿cuál? Luis y el apellido es H-A-Y. Ok, no. Pues yo los tengo todos. Soy fan número uno de todo lo que ella escribió. Ya murió. Ok. Es maravillosa. ¿Cómo se llama el libro? El que agarres te va a gustar. Ok. El primero de ella es Usted puede sanar su vida. Es maravillosa. Y ella tiene un libro donde te dice el origen psicológico de todas las enfermedades. Ok. Y las alergias y el asma tienen uno en común parecido. Lo voy a leer entonces. Sí, más si eres niño. Querías llamar la atención de tus papás. Quería que te tomaran en cuenta. Seguramente. Sí. Sí. Porque ya se te quitaron las dos cosas, ¿no? Ya. Ya. Aún queda un segmento que no te puedes perder. Horacio tiene muchos tatuajes. Vamos a verlos y a saber qué significa cada uno de ellos. Ya regresamos. Ya estamos en el último segmento de Siéntate conmigo con el muy querido actor argentino Horacio Pancheri. Y esos tatuajes, ¿qué significan? Hay un poco de todo. Los elefantes que a mí me gustan mucho. En mi época, cuando empecé a meditar y a respirar, que también la respiración para mí es grande. La respiración es muy importante para mí. No somos conscientes de la respiración y es tan importante. No, yo vivo en eso, señor. Mis hermanos, Víctor y Emilio, coincidir. Siento que es una palabra muy fuerte coincidir, ¿no? Por algo coincidimos en este momento, en este tiempo. Mi hijo, con su letra. ¿Ah, sí? Benicio, lo escribió él. Bonito. El infantito. ¿Te gusta el vino? Soy fan del vino. Mucho, mucho, mucho. ¿Merlota argentino o qué? El Merlot me gusta mucho, el Cabernet Sabiñón me gusta mucho, el Malbec. Ahora el domingo viajó a Mendoza a tomar unos vinitos. Uy, Mendoza, qué rico. Mi padre vive en Mendoza, así que lo voy a ver. ¿Y se llevan bien tu papá y tu mamá o como perros y gatos? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hasta nos da la risa con mis hermanos. Ahora se llevan bien, ¿no? Bueno, regresen a estar juntos. Sí, claro. ¿No, no? Dirás tu mamá, sí, claro. Mi mamá dice, ¡no! No, ahora se llevan bien. Fue un momento cuando se divorciaron difícil, como perro y gato. Y yo agradezco que con Carla eso no pasé por esos momentos, porque al final los hijos no tienen la culpa de si la relación funciona o no funciona. Y lo veo con mucha gente que se quitan el hijo y se agarran el hijo y te voy a demandar por el hijo. Eres triste, eso un poco. Voy a decir algo atrevido. Dígalo. Pero que no me juzguen. ¿Te vino bien a ti esa separación? ¿Te vino bien? Yo prefiero que si las cosas no van bien, que se terminen, ¿no? ¿Qué querías? ¿Más problemas delante de ustedes? No, yo lo agradecí. Y estás bien, porque estás resolviendo ya todos esos problemas que te trajo eso. Sí. A mí cuando se separaron me preguntaban, ¿estás triste? Sí, obvio, pero para que se sigan peleando, bye. Claro, es mejor. O estén juntos por los hijos, pero no se aman y está todo mal. Para que una pareja se lleve mal es mejor bye. Ese cuento de no nos llevamos bien o nos odiamos o no nos queremos, pero seguimos juntos por los niños, desde mi opinión es el peor error que puede haber. Bueno, familiares míos me lo han dicho. No siguen juntos con Carla por el inicio. Pero si lo que hacen es volver loco al niño y traumarlo más. No es justo. No es justo que se justifiquen sus debilidades en querer estar juntos por el niño. Y mucha gente vive así. Ya sé, pero que no está bien. Si no te llevas bien es mejor o arreglarlo o separarse. Pero no tener esas discusiones delante de los niños, que luego cuando son grandes estamos buscando terapias. O repiten patrones. O repiten patrones y le siguen dando lo mismo y lo mismo. Sí, no es fácil. ¿Y ahora estás bien? Ahora estoy bien, estoy en paz. La verdad que sí estoy llegando a mis 40 en dos meses. 40 años. Qué bonito. 40 años bien vividos, bien gozados, bien aprendidos, con errores y con virtudes. México me dio todo. Estoy muy agradecido de estar ahí. Esta carrera me dio muchas cosas. Estoy feliz también. ¿10 años en México? 10 años en México cumplí hace dos semanas. Y ahora 40 años. Míos. Y sí, Carlos, sí. Me siento bien, me siento en paz, me siento tranquilo. Una relación estable, cómoda. Le respeto. Pero ahora en esta relación que estás teniendo ahora, ¿has notado cambios en ti? Muchísimos. Qué bueno. Sí, muchísimos. De confianza, de confiar. De seguridad también. De confiar, de seguridad. Porque si, claro, vamos a hablar de primero acá y luego allá. Si yo no confío en ti, es porque no confío en mí. No es luego, es automático. Exacto. Cuando es acá, es en todos lados. Entonces ya empecé a estar tranquilo, a estar en paz, a confiar en mí, a amarme a mí, para luego no revisar teléfonos. No. ¿Llegaste a hacer eso? A mis 20s, claro. No. Claro. ¿Revisar teléfonos, aprenderte clave o cómo? Claro. Averiguarla. Averiguar de reojo ya. Ah, esta es la clave. Y luego buscar. Ahí yo buscaba el mensaje a ver. ¿Y siempre ibas a encontrar? Nunca encontré nada. ¿En serio? Sí, igualmente terminaba separando. Claro. Por eso te digo que eran cosas que yo buscaba. Que estaban en tu mente. Estaban en mi mente. De los demonios. ¿A quién juzga por su condición? Los miedos, los demonios, las inseguridades. Lo que aprendiste. Ah, me metí en los cuernos. Luego yo fui un hijo de la... Tuve unas novias entre mis 20s, antes de ir a México, donde fui muy malo. Porque claro, ah, me la hicieron. Me la van a volver a hacer, pero antes de que me la hagan, la hago yo. Entonces vivía un estrés y un trauma muy mal. Pues no era consciente. Ya no eres capaz de hacer eso. Jamás. No es que no eres capaz, ya no le ves el sentido, ¿no? No, yo creo que ahí está el paso de ser inconsciente a ser consciente y saber las cosas, cómo son. Yo eres tú. Cuando tú te amas tú. Tú eres tú. Y si el otro lo hace, es un problema del otro. Es un problema de él, claro. Esa persona va a estar cargando... Si te ponen cuernos o no, ese es su rollo, ¿no? El tuyo. Al final, somos esto que estamos acá y hay que disfrutar y vivir la vida. No somos dueños de nada. Estamos de paso. Nos prestaron un par de cosas aquí para... ¿No? Y agradecidos que tenemos... Qué bonito que pienses así y que agradecidos que tenemos, ¿qué? En mi caso, agradecidos que tengo un techo, una cama, puedo comer, me levanto y agradezco. Yo también, todos los días. Yo creo que gracias es la palabra más importante del mundo. Yo aprendí a agradecer con Isa, con Isa, y ya, todo el desayuno que hacemos. Gracias a Dios por estos alimentos. Gracias a Dios por las manos que lo hicieron. Gracias a Dios. Danos amor, danos seguridad, danos salud. Yo lo pienso todo el día también. Sí, sí. Pero la gente también, así como nos olvidamos de respirar conscientemente, más nos olvidamos de agradecer. Y hay que agradecer porque hay gente que está mucho mejor que tú y hay gente que está mucho peor que tú. Hay que agradecer lo que tenemos y lo que hoy somos. Gracias, por cierto, por sentarte aquí, hablar un ratito y que todo el mundo pueda conocer algo más y también les sirva de experiencia indirecta. Gracias por tu tiempo, por tus palabras. Sé que te encantan estas entrevistas que a mí son las más, las que más me llenan y me gustan, se disfrutan. Y gracias por estos mensajes que me has dado. Voy a indagar mucho en eso que me dijiste. Después me cuentas. Porque siempre seguimos buscando respuestas y en lo personal yo sí quiero seguir conociéndome. ¿Estás seguro que por ahí va? Sí, sí. Uno se conoce y cada día evoluciona y en mi caso quiero ser mejor persona siempre. Para mí fue un gran placer sentarme con mi querido Horacio Pancheri, un excelente ser humano y profesional. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Nos vemos en la próxima entrega de Siéntate Conmigo. Gracias. Gracias.